Entonces, una vez que tengo el programa TNT, la interfaz que se abre es una cosa simple como esto. Lo primero que tenemos que hacer para poder hacer el análisis filogenético es abrir la matriz. La vamos a abrir con OPET Input File. Ahí busco la matriz, que en este caso es el caso 23. Entonces, tengan en cuenta que acá tienen que tener indicado All Files, o sea, todos los tipos de archivo. Y ahí apretamos abrir. Van a poder ver, el TNT tiene como una pantalleta que es esta blanca que se ve, donde acá van apareciendo todo lo que van abriendo y todas las cosas que se va haciendo. Entonces, acá ven como está indicado, se abrió la matriz. Es una matriz que tiene 30 caracteres por 27 taxones. Si seguimos, una de las cuestiones es cómo vamos a hacer búsqueda de árboles. Es en CTEOS. Vamos a ampliar un poco la memoria de este programa para que pueda guardar un mayor número de árboles. Entonces, yendo a memoria, se les va a abrir una tablita y ahí vamos a elevar el número a 10.000 árboles. Esto nos va a asegurar que nos alcance el buffer o la memoria que tienen para guardar árboles. Una vez que tengamos esto, tenemos que pensar que nosotros estamos introduciendo una matriz y vamos a hacer un tipo de análisis. Primero, una de las cuestiones que tenemos que decir al programa es, o ver nosotros, es que si vamos a tratar, cómo vamos a tratar esos caracteres que estamos incluyendo, si van a ser ordenados o desordenados. En este caso, dentro de ETA, si uno va a Character Setting, uno puede elegir, por ejemplo, en este caso, fíjense que está aditivo y no aditivo, entonces aditivo es ordenado. Si ven, pueden ver acá, acá están los caracteres que son aditivos, acá los que no lo son. Es decir, por default, o sea, el programa cuando uno mete la matriz, toma todos los caracteres como desordenados. Si yo quiero ordenar un par de caracteres porque estos tienen un orden o siguen una secuencia lógica, como vimos, bueno, tendría que indicarlos y convertirlos en aditivos. Si no, estoy trabajando con todos los caracteres desordenados. Entonces, una vez que ya tengo esto, tendría que ver, imagínense que vamos a tratar los caracteres desordenados, o sea que no tengo que cambiar nada, tengo que ir directamente a hacer el análisis, entonces antes de hacerlo necesito ver cuántos taxones tengo o el tamaño de mi matriz para ver qué tipo de búsqueda voy a hacer, recordemos que tenemos dos tipos de búsqueda exactas y heurísticas, y esto dependía del tamaño de mi matriz. Entonces, si tenemos una matriz pequeña de unos 10, 15 taxones, podemos usar Implicit Enumeration, que sería una búsqueda exacta, que nos asegura encontrar todos los árboles más cortos, y fíjense que acá, si yo aprieto Implicit Enumeration, se me abre esta ventanita donde tengo que poner que colapse los árboles después de la búsqueda, solo pongo OK, y ahí me arroja los árboles, o hace la búsqueda. En este caso, fíjense que me dice que tiene 5 árboles, los cuales están guardados acá en la memoria, y esto que se manifiesta como el score, es uno de los parámetros que vimos del árbol, que es la longitud. Es decir, en este caso, con esta matriz, la búsqueda arrojó 5 árboles, y con una longitud de 75. En este caso, fíjense, como la matriz es un poquito más grande, también otro tipo de búsqueda que se puede hacer es la búsqueda heurística. En este caso, tendríamos que entrar a Traditional Search. Una vez que estamos en Traditional Search, me abre una ventana de búsqueda donde tenemos varios elementos, lo que sí tendríamos que cliquear es que colapse, donde está indicado con la flecha roja, que colapse los árboles luego de la búsqueda. Esto que hace que aquellas ramas que no están soportadas por sinapogorfías colapsen y no estén formando grupos. Entonces, en este tipo de búsqueda, podemos ver, fíjense, acá donde tenemos el 10, es a partir de cuántos árboles de Wagner se empieza esta búsqueda. Recordemos que este tipo de búsqueda es por corte y reconexión de ramas o su apeo, entonces, fíjense que acá uno puede elegir o cambiar el tipo de permutación de ramas que se va a hacer. Y, en este caso, que dice Trees to Save Replication, se habla que es el Hall, es decir, cuántos árboles se van a ir guardando cuando se hagan estas permutaciones de ramas. Entonces, como es una, digamos, si ampliamos mucho la matriz y tenemos matrices mucho más grandes, este número a partir del cual se empiezan a buscar y también el del Hall van a aumentar. Bueno, en este caso, entonces, clickearemos que los árboles se colapsen y haríamos la búsqueda. En este caso, bueno, también nos arroja que los árboles son 5 y tiene una longitud de 75. Fíjense que mediante este cladograma que tienen con el ojito pueden ir viendo los árboles y con estas flechas pueden ir pasando al árbol número 2, o sea, este 6-0, después tenemos el 1 y así sucesivamente. Una de las cosas importantes acá, fíjense, en este caso, este ejercicio era el análisis filogenético del género Clorus. Entonces nos pedían que hiciéramos una búsqueda mediante este programa y nos preguntaban cuántos árboles óptimos habíamos obtenido, que habíamos obtenido 5 árboles, y nos pedía que indiquiéramos los parámetros del árbol. Si recordamos, uno de los parámetros era la longitud y también teníamos como parámetros el índice de consistencia y el índice de retención. El cálculo de los índices no está dentro del programa, sino que por medio de unos scripts podemos calcular los índices y, bueno, eventualmente el bremer también, y lo que se hace es como abrir esos programitas que lo hacemos igual que la matriz con Open Input File, tienen que abrir, recordar siempre poner All Files para que los encuentre todos más allá de la terminación que tenga y en este caso abren esta trans que es el script que le va a permitir calcular ambos índices, que en otras clases lo calculamos a mano. Bueno, en este caso van a obtener una cosa similar a esto, donde tenemos el índice de consistencia y el índice de retención. Como obtuvimos cinco árboles de la misma longitud, y son todos igualmente parsimoniosos, tanto la longitud que es 75 como los índices nos dan el mismo valor. Fíjense que en este caso nos da el índice de consistencia 0.667 y el índice de retención un poco más alto que es 0.88. Bueno, después, continuando, nosotros ya tenemos el árbol, pero vamos a querer mapear o volcar los caracteres en ese árbol, es decir, vamos a optimizar los caracteres. Entonces, vamos a optimizar sinapomorfías y vamos a mapear las sinapomorfías. Entonces, una vez que los mapeamos, nos aparece una imagen de este tipo que tenemos acá uno de los árboles con cada uno de los caracteres. Fíjense que se ve que el género clorús, que es el que está indicado con naranja, es un grupo monofilético que está soportado por esta sinapomorfía, ¿sí? Ahora, una de las consultas, una de las preguntas que hacía el ejercicio era si los resultados obtenidos justifican la monofilia del género clorús. En este caso, sí. Es un género monofilético que está sustentado por estas sinapomorfías. Ahora, pregunta, ¿cuál es el género más cercano y qué tipos de caracteres externos o internos están involucrados en estas relaciones? ¿Qué pasa? Nosotros habíamos obtenido cinco árboles, en este caso es uno de los árboles. Podemos ver que clorús es el grupo hermano de E, que es Eurotetics, ¿lo ven? Y esa relación estaría dada por los caracteres 22 y 26. Ahora, el ejercicio nos planteaba que los caracteres del 1 al 18 eran caracteres externos y los caracteres 19 al 30 eran de la genitalia. En este caso, los caracteres que soportan esta relación serían de la genitalia. Sin embargo, otros de los árboles, ¿sí? Ya que eran cinco y tienen distintas resoluciones, relacionan al género clorús con el género D, que es Dicloplus. ¿Lo ven? Y en este caso, estas relaciones estarían dadas por el 6 y el 8, que son caracteres externos. Ahora, otra de las, digamos, de las preguntas que se hacen en ese ejercicio es que realicemos un consejo estricto y también describir las relaciones entre las especies. Entonces, cuando a partir de una matriz de datos obtenemos más de un árbol o también para poder consensuar árboles de distintas fuentes de caracteres como hicimos en la clase anterior, vamos a realizar un árbol de consenso. Y entonces, entramos en Analyze, estimar consenso. Otra forma de entrar también con estos botones que están acá, este, es el que no lleva al árbol de consenso. En este caso, se nos despliega un cuadro en donde podemos elegir el tipo de árbol que queremos, en este caso está el estricto. Después también tenemos los de mayoría que vimos. recordemos que el consenso estricto va a tener aquellos árboles que estén, aquellos grupos quiero decir que estén sí o sí presentes en todos los árboles. Si optamos por el de mayoría, por ejemplo, de 50, van a estar aquellos grupos que estén en más de la mitad. En este caso, nos vamos a quedar con un consenso estricto. Fíjense que, digamos, tenemos dos opciones o que el árbol lo guarde en la memoria o que nos muestre el árbol. Sí, y también nos da la opción de poder hacer un consenso eliminando algunos taxones como vieron en el teórico. Entonces, bueno, eligiendo el consenso estricto y en este caso lo vamos a ver, ponemos OK y nos calcula el árbol. Esto nos indica que es un consenso estricto entre cinco árboles. fíjense que en el consenso estricto clorus está marcado con rojo, también se recupera con un grupo monofilético, pero en este caso colapsa, ven, que se forma una politomía, no está clara, digamos, la relación de quién sería su grupo humano, ¿sí? Porque en algunos árboles estaba relacionado con neurotetics y en otros con diclorus. Ahora, vemos, dentro del género clorus la especie basal y hermana de, digamos, de todas las demás es Goreli y el resto se separa en dos subgrupos hermanos, ¿sí? Bueno. Otra de los temas que tienen que ver con hoy, que no está incluido en el ejercicio, pero que va a estar en el 24 y está en otros ejercicios, es las medidas de soporte de ramas. Entonces, en este programa también podemos calcular el soporte de las ramas, también nos vamos a Analyze y elegimos Resampling. Recordemos que había medidas de soporte de las ramas estadísticas que esto nos permite calcularlo como son el Bootstrap y el Shack Knife. En este caso, bueno, selecciono el Bootstrap, acá está indicado el número de réplicas que vamos a hacer, cuando más grande sea este número de réplicas es más confiable, bueno, vamos a hacer un aportito con un 100, es decir, que se van a evaluar de estas réplicas que hay en el programa, en cuántas está el grupo, ¿sí? Y vamos a poner OK y nos da un árbol con los valores de Bootstrap que van a tener unos ejercicios justo en este práctico, también con medidas de soporte de los grupos, fíjense que acá, bueno, están sobre 100, las buenas medidas o que las ramas estén bien soportadas realmente implican valores mayores al 50%, en este caso, fíjense que el género clorús está en monofilético y está soportado por un valor de Bootstrap de 88, que significaba, significa que ese grupo, ¿sí? está presente en 88 de las 100 réplicas que hicimos, ¿sí? Y generalmente cuando vean los otros ejercicios que tienen que ver con esta práctica van a ver que los valores por debajo del 50% no están indicados, es decir, si encuentran un grupo como este, no van a tener un valor y eso indicaría que no tiene un buen soporte porque es menor del 50%, ¿sí? Acá lo que indiqué es tanto este árbol de Bootstrap como los otros árboles que fueron obteniendo a lo largo de que fueron haciendo el análisis, ustedes si apretan la letra M en el teclado, ¿sí? Les va a abrir una pantalla que les permite ir guardando esos árboles en un metafile, ¿sí? Directamente aprieto la M, me abre un recuadro, le pongo un nombre, pongo abrir y eso va guardando los árboles en un formato que uno puede abrir en el Corel o en otros programas de edición. Por último, una vez que tenemos los análisis, también el programa nos da la opción de guardar esos árboles que fuimos guardando que en este caso nuestros son los cinco y lo podemos guardar por ejemplo de una forma parentética, ¿sí? Como para abrir después, para guardarlo o para abrir en otro programa de edición. Simplemente tenemos que ir a tree, save file y primero open parentética, o sea, tenemos que abrir ese archivo. Una vez que abrimos ese archivo y le ponemos un nombre, directamente se guardan todos los árboles que tengo en memoria y luego tengo que close three file, o sea, cerrar ese archivo para tener el parentético. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.